Con el apoyo del satélite retransmisor TX-2, los diferentes módulos de la sonda Shang-E6 de China lograron alunizar con éxito en la zona designada en la cuenca Aiken del Polo Sur. La sonda Shang-E6 consiste de un módulo orbitador, un módulo de retorno, un módulo de alunizaje y un módulo de ascenso. Desde su lanzamiento el 3 de mayo de este año, ha pasado por varias etapas, como la transferencia Tierra-Luna, el frenado cerca de la Luna, la orbitación lunar y el descenso para el alunizaje. Después del alunizaje, la sonda tiene programado completar la toma de muestras en dos días. Durante todo el proceso de toma de muestras del Shang-E5, se enviaron desde la Tierra cerca de mil instrucciones. Para Shang-E6 se espera que la cifra se reduzca alrededor de 400. CGTN en español.